Es verdad Si te van a contar Que me han visto muy triste Llorando por culpa de tu despedida Pero no Tú no te sientas mal Continúa adelante, no mires atrás Sabes que así es la vida Porque yo te lo juro que te olvidaré No sé cómo ni cuándo Pero un día lo haré Mientras tanto la copa yo levantaré Y seguiré mi locura Algún día tu foto que en mi cuarto está Romperé mil brazos Y si soy capaz es porque no me importas Entonces tu amor tiraría la basura Mientras ese día llega Ya rezaré Para que nunca sufras Eduardo González Ese despecho es tuyo O es prestado parcero Joaquín Guillén Pero enamorado Dicen que Tu amor me va a matar Que el despecho que traigo me tiene tan mal Que se nota en mi cara Porque yo me rehúso a pensar Que ya encontraste otro Y compartes con él Los besos que me dabas Pero yo te lo juro que te olvidaré No sé cómo ni cuándo Pero un día lo haré Mientras tanto la copa yo levantaré Y seguiré mi locura Algún día tu foto que en mi cuarto está Romperé mil brazos Y si soy capaz es porque no me importas Entonces tu amor tiraría la basura Mientras ese día llega Rezaré Para que nunca sufras